Tato Udip, cosita diaria con las perdus. Desde este momento, descubra los mejores aliados de su salud, los productos naturales y la forma más completa de alimentarse. Consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora Udip Esquivel Arevalo. En el programa número uno de la radio en Colombia, en línea directa, con Udip. En una presentación de Productos JL, productos con calidad de vida. En línea directa, con Udip, suscita diaria con la salud. Señoras y señores, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida en línea directa, con Udip, en línea directa, con la salud. Un abrazo grande y muy especial a través de la cadena Todelar de Colombia y las dos emisoras que se unen para llevar este programa. La Voz de Bogotá y Radio Cordillera. Un abrazo de verdad muy, pero muy especial. Mi doctora Linda, ¿cómo vamos? ¿Cómo hemos estado? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Muy bien, afortunadamente estamos en el mes de noviembre, estamos en el mes once y también es el mes del adulto mayor. Y a ellos les merecemos todo el respeto y la profunda admiración. Estaremos dedicándoles más adelante una serie de programas a nuestros adultos mayores, a esos años dorados, La Voz de la Experiencia. Pero bueno, bienvenida y bienvenida a toda la familia, doctora. Sí, un saludo muy especial al ingeniero Jimmy, a todos los ingenieros de Todelar y a todos ustedes, los oyentes en línea directa, con Udip. Muy bien, hoy tenemos un tema muy importante, mi doctora Linda. Vamos a hablar de algo que usted ha hablado, valga la redundancia, en los libros desde hace muchos años, en el poder, en las recetas de Judí, del manantial de la eterna juventud, tratada de medicina biológica, niños y su alimentación. Son algunas de las obras de la doctora, porque son muchas. Y ahí ha hablado la doctora muchísimo de un tema que me encanta y que hoy vamos a descifrar, vamos a descubrir. Y se llama el poder de los antioxidantes, doctora. Ah, los antioxidantes, sí, ese es un tema muy, muy bueno, porque no solamente los beneficios para la piel, sino que nosotros tenemos que hablar de la salud en general, sobre todo para nosotras las mujeres. Sí, exactamente. Vamos a irnos a una muy breve pausa y cuando regresemos estaremos desarrollando ese tema. Así que como es habitual, siempre les digo papel y lápiz, porque hoy vamos a aprender mucho más con la doctora Udip. Recuerden los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. Y no se les olvide, estamos en la calle 63D, número 2225-2221, sector del 7 de agosto. Tenemos un WhatsApp para que lo marquen, 307-45-1844. Ya regresamos. Producto Natural Juezar. ¿Vinagre Juezar? Vinagre Juezar. Combate la migraña, arteriosclerosis, tromboflevitis. Limpia la sangre, limpia el intestino, previene la gripa, mejora el tránsito lento, elimina la incontinencia, ayuda a conservar la piel sana, contiene vitaminas B1, B6, B12. Vitamina C, a base de fruta 100% natural. Vinagre Juezar. Solicítalo ya, 249-5406. Estas son las direcciones de la salud en Bogotá, Norte, Casa Principal, calle 63D, número 2225. 7 de agosto, teléfonos, 249-5406 y 548-8339. Semillas de salud, carrera 8C BIS, número 16238. San Cristóbal, señora Ispel, servicio de domicilio. En el barrio Suba, tienda naturista Marta Cecilia, avenida calle 80, número 94J26. En el Quirigua, tienda naturista Almendro, carrera 99, número 160J02. En Fontibón, tienda naturista Naturalmente. Calle 150, número 1941, en Cedritos, tienda naturista Menta y Anís. Carrera 77A, número 64F04. En Villa Luz, Dr. Martín Malpica. Domicilios, Villa de Granada. Estas son las direcciones de la salud en el norte de la ciudad. El cálcio es importante para mantener huesos y dientes saludables. Asimismo, contribuye al buen funcionamiento de los músculos y nervios. Sin embargo, a partir de los 25 años, el cuerpo deja de absorberlo, aumentando el riesgo de osteoporosis y fracturas óseas. Por eso te recomendamos siempre consumir calfosfotae, un alimento 100% natural y rico en calcio y vitaminas. Confía siempre en los expertos. Tu salud siempre, en mano de Laboratorios Western. Productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud. 249-5406. Para estar sano y fuerte con energía, necesitamos consumir las vitaminas necesarias para continuar el día con salud y vitalidad. Consume todos los días VitaJE, un alimento natural rico en vitaminas y minerales, para estar activo todos los días. Te lo recomiendan los expertos de la salud. Laboratorio Suésar. Ah, y también para niños. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud. 249-5406. Bueno, regresamos. Recuerden los teléfonos del 249-5406. Doctora, ¿qué hacemos? 548-8339. Estamos en la calle 63D, número 2225. 2221, sector del 7 de agosto. Los antioxidantes juegan un papel muy importante en nuestra vida, doctora. Sí, tanto para nosotros las mujeres como también para ustedes los hombres. Correcto. Si bien es cierto la diferencia en la composición corporal entre los hombres y las mujeres es grande y se ha demostrado científicamente que nosotros, las mujeres necesitamos menos calorías que ustedes, los señores. Correcto. Pero también se ha demostrado científicamente que nosotros, ya nosotras las mujeres necesitamos consumir mayor cantidad de nutrientes. Sí. Es muy importante eso y sobre todo en nosotros las mujeres es muy necesario, muy importante. Es de verdad radical la necesidad de antioxidantes. Claro, doctora. Y es que recordemos algo que ustedes son generadoras de vida. Y cuando generan vida, pues pierden muchos de los nutrientes de su cuerpo que le entregan a la nueva vida, a esa nueva vida en construcción. Entonces hay que reponerlos, lo que su muerte dice. Lo que pasa es que nosotros como hombres los desgastamos o los ahorramos de otra manera. Pero ustedes, las damas, sufren mucho más y por eso los antioxidantes juegan un papel importante. Las vitaminas, los minerales, los óleo elementos, ¿sí? Que tienen, la función es básicamente bloquear el efecto nocivo de todo lo que encontramos que comúnmente se denomina los radicales libres. Por eso es que el poder de las frutas, el poder de las verduras, el poder de los cereales juega un papel tan importante en las mujeres. Claro, Juan Carlos. Mire, una de las cosas que nosotros siempre estamos hablando y tocando es el tema de los antioxidantes. Porque es la que de verdad nos proporciona a nosotros un bienestar y una salud, sobre todo fuerte en nosotras las mujeres. Por eso siempre, siempre es importante que nosotros hagamos hincapié en consumir la fruta, las verduras. Pero consumir la vitamina C orgánica como la tiene el laboratorio de los pesares es maravilloso. Y lo otro que también podemos decir y asegurar plenamente, sin lugar a equivocarnos, a tomar el fermento de guayaba. Por eso yo siempre digo, lo tomemos todos los días, una copita de fermento de guayaba. ¿Por qué? Porque el fermento de guayaba está lleno de vitamina C. O sea, la vitamina C es un antioxidante. Y de verdad que la vitamina C directamente nos ayuda a liberarnos, por ejemplo, de todo lo que son los radicales libres. Correcto. Es muy importante que nosotros sabemos que es necesario que también tengamos muy buen oxígeno. Y de la vitamina C nos ayuda a una buena oxigenación para evitar la oxidación de la célula. Y de esa manera prevenir el desarrollo de cánceres. Y de otras alteraciones que es algo que nos está afectando constantemente a todos los seres humanos. Pero también en forma ya fuerte a nosotros las mujeres. Porque sabemos nosotros que el ambiente ya está muy contaminado. Sí, sí. Que también el sol ya por la misma capa de oxígeno no es tan positivo para nosotros. Que el humo de los cigarrillos a nivel mundial. La gente fuma mucho, mucho, mucho. Sobre todo Europa. Europa es impresionante. Es impresionante. Uno va por las calles, por ejemplo, en España, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Sí. Y en España uno se va por la Gran Vía y uno se encuentra y son los pisos tapetes de colillas. Es la cosa más impresionante. Uy, España y Suiza. Sí. Es increíble. Y Suiza será muy bonito en muchas cosas. Sí, sí, de acuerdo. Pero la gente fuma demasiado. Es que apagan una y prenden el otro con la misma colilla. Sí, es impresionante. Es impresionante. Y de verdad que asisten lejos. Pero como aquí también hay gente que está en esto, el ambiente se va contaminando, se va viciando. Es muy importante que nosotros entremos a liberarnos de todo eso. Y lo vamos a hacer por medio de los antioxidantes como la vitamina C, como la vitamina A, como la vitamina E, el betacaroteno, la luteína, licopeno, que se encuentra en el tomate. En el tomate, sí. Y también el selenio, que lo encontramos en las verduras. Correcto. Que es maravilloso. Y podemos nosotros hacer de nuestra vida una vida diferente, con una muy buena oxigenación. Pero a su vez también liberarnos de cigarrillos, de alcohol, de malas combinaciones, de malas mezclas. Eso es importante. Hay un capítulo que me gusta muchísimo, doctora Judí. Y es que entramos en el capítulo que se llama de la conciencia alimenticia. Y entre ese plan de conciencia alimenticia empezamos a buscar. Y obviamente, digamos, los expertos en la herbolaria nos han dado resultados anotos fabulosos, como son las plantas, diferentes plantas. Bueno, la ventaja es que, por ejemplo, la doctora, desde hace 39 años, creó las fórmulas de la 1 a la 6, que se convierten, digamos, como en antioxidantes naturales. Porque hay algunas ricas en zinc, cobre, silencio, magnesio, en bromo, en todos los minerales que pierde el cuerpo cotidianamente. ¿Livianamente? Sí. Digamos que... Las fórmulas son una fórmula, es la unión de muchas plantas. Correcto. Que son, tienen similitud en algunos elementos, pero que se complementan unos con otros. Sí. Entonces, de ahí salió la fórmula 1, salió la fórmula 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Por eso siempre estamos haciendo hincapié en que tomemos agüita de esta fórmula, porque uno sabe que se han unido muchas plantas para ofrecer un beneficio ya rotundo a la gente que lo consuma. Y es totalmente natural. La fórmula 1 directamente contribuye al sistema circulatorio. La 2 contribuye al sistema nervioso. La 3 al sistema urinario. Sí. La 4 al sistema digestivo. La 5 en todos los sistemas, porque depura. Y la 6 nivela. O sea, que en todos los sistemas también. La 5 y la 6 son bien completas, pero de todas maneras hay que consumir las otras para poder entrar a nivelar. Claro, y aquí se cumple una máxima muy importante, doctora, que es tratar de frenar el envejecimiento prematuro. Hay que evitar algo que se llama la degeneración del DNA celular, de la información celular, de nuestro tejido celular como tal, y de las proteínas encargadas de mantener la firmeza y la elasticidad de la piel. Es que nadie quiere llegar a estados avanzados, a años adultos, mayores, no solamente avejentado físicamente, sino mentalmente e internamente, fisiológicamente, como funciona el cuerpo. Aquí lo que estamos buscando nosotros, doctora Judí, con todo esto desde el punto de vista natural, es que la máquina perfecta llamada del cuerpo humano funcione como debe y como tiene que ser. Sí, que sepamos nosotros que hay que darle los nutrientes necesarios, los 91 nutrientes. Por eso recalcamos algo que es muy importante. Ojalá por la mañana nos tomáramos, tuviéramos la sana costumbre de un muy buen desayuno, doctora Judí. Para que recibamos todos los nutrientes. Nosotros sabemos que uno debe, bueno, nosotros hemos dicho aquí y seguimos diciendo, Juan Carlos, de que debemos consumir cantidades de frutas y también de verduras, ¿cierto? Pero también es cierto que nosotros decimos, bueno, las frutas y las verduras nos proporcionan a nosotros todo lo que son antioxidantes, también nos proporcionan fibras, nos proporcionan hierro, magnesio y bueno, todos estos alimentos van a beneficiarnos a nosotros directamente en la salud. Pero es fundamental que nosotros lo tomemos, como sabemos que las cantidades de frutas y verduras que comamos nunca nos van a dar el porcentaje que de verdad necesitamos. Por eso hablamos de los suplementos alimenticios como es el Vita-J-E y el Nutri-J-E, el Vita-J-E que nos da las vitaminas y el Nutri-J-E que nos da todos los nutrientes. Es importante que nosotros sepamos que todos los nutrientes vienen a ayudar. Para, por ejemplo, la fibra es necesario mantener todo lo que es el sistema del colon, todo el sistema del colon limpio, saludable y de esa manera combatir en forma natural el extrañimiento. Porque la gente piensa que laxándose van a mantener el equilibrio y lo único que hacen es perder flora bacteriana y cada día van a necesitar cosas mucho más concentradas para poder evacuar. Y además hay un capítulo grande en todo esto, ¿no? Cada vez que se pierde la flora bacteriana hay siete años para volver a recuperarla y en esos siete años... Y eso siempre y cuando se cuide bien. Claro. Y en ese proceso de recuperación pasan muchas cosas, doctor. Y sobre todo cuando se han consumido antibióticos. Volver a recuperarla es que el sistema básicamente es de defensa de nuestro cuerpo, el que se está limitando, el que se está mirando. Hay que prestarle muchísima atención a esto. Mire, yo creo que todos tenemos conciencia de decirle al sistema donde vivimos o al medio donde vivimos que nos está invadiendo constantemente con tecnología, con el smog, con la contaminación, con todo eso. Que podemos hacer un alto en el camino y que nosotros podemos empezar a cuidarnos de adentro hacia afuera para que el reflejo de la salud, calidad de vida y bienestar se vea, doctora Juli. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Por ejemplo, mire, Juan Carlos, la gente dice, no, pero yo no necesito un suplemento. Pero, 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 ¿por qué dicen eso? Es la pregunta. Nos preguntamos. Porque creen, creen, solo creen, y lo digo así, creen que se sienten bien, pero van donde un profesional y el médico le dice, le falta zinc, le falta calcio, le falta hierro, le falta fósforo. Usted no consume un multivitamínico, un suplemento, no, pero ¿para qué? Si yo como bien. Es que de verdad le estamos dando al cuerpo los 91, 30. Esas son las preguntas que nos debemos hacer. Esas son las preguntas que tenemos que hacer, ¿no? Porque consumimos la cantidad de fibra que necesitamos. Eso. Estamos hablando de 80 gramos diarios. 35, ¿no? Exacto. Ahora, esto, estamos consumiendo el hierro que necesita nuestro cuerpo y de verdad que el hierro es muy importante, no solamente porque nos puede ocurrir lo de la anemia, ¿no? Sí, claro. Sino también porque también la autoestima, psicológicamente, también influye la pérdida de hierro. Y lo otro que también, nosotros las mujeres, por ejemplo, en el periodo menstrual, se alteran. Sí, sí. Y ahora el magnesio, que es el que directamente interviene en la absorción de calcio. Y la gente dice, no, yo tomo el calcio. Pero si hay magnesio en el cuerpo para que el calcio se asimile. O si hay fósforo y vitamina D para que haya una correcta asimilación. Exacto. Entonces, ahí es donde entramos nosotros a decir, bueno, todos los nutrientes que nosotros aquí hablamos de frutas y verduras son los que nos vienen a proporcionar los antioxidantes. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, hay que consumirlo. Correcto. De verdad, y que lo podemos encontrar en muchas frutas como son las cerezas, también la fresa, arándanos, que también es muy bueno, la manzana, la papaya. Es que ahí juega un papel importante, y perdón que la interrumpa, doctora, hoy, todo lo que es la línea roja y la línea amarilla de naturales OTAE. O sea, cuando hablamos de roja es fresa, mora, uva, guineo. Exacto, esos son los cuatro, nosotros hablamos mucho sobre los cuatro fermentos que ayudan todo al sistema circulatorio, o sea, la línea roja, que es la que viene a influir directamente en la sangre. Pero también hablamos de la alcachofa, que contribuye directamente al hígado. Claro. También a la sangre, porque la limpia es rica también en minerales. Sí, señora. Ahora, encontramos nosotros también en la espinaca, en otras verduras que nos vienen a ayudar muchísimo para el sistema circulatorio. Muy bien, permítame, vamos a una breve pausa, los invito para que marquen el 249-5406 y el 548-8339. Ya regresamos. Estas son las direcciones de la salud en el centro y sur de la ciudad. Distribuidora J.E., carrera 13, número 1103, sótano, local 7 en San Victorino, sur de la ciudad. Tienda Juez Arca, avenida 1 de mayo, número 41E, 55 sur en Kennedy. Tienda Naturista Raquel, calle 16 sur, número 1849, local 110 en El Restrepo. Tienda Naturista La Orquídea, calle 55, número 1319, Bosa La Espensa y Soacha. Estas son las direcciones de la salud en el centro y sur de la ciudad. También recuerden la dirección de nuestra casa, que es la casa de ustedes, la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Tenemos un WhatsApp para que ustedes se comuniquen, para que pregunten, para que nos regalen su voz, para que nos entreguen testimonios y decirlo bien, lo consideran. O para que nos formulen sus preguntas. 307-45-1844. Recuerden los teléfonos, 249-5406 y 548-8339. Las líneas de la salud. Doctora Judit, lo hemos dicho, su merced nos lo ha enseñado a lo largo de estos 39, rumbo a los 40 años, que mantener la salud es aprender a mezclar, es aprender a combinar, es aprender a alimentarnos, es aprender a nutrirnos y es aprender a quitarle ese gusto al paladar para darle la puerta de entrada a las enfermedades. Que si hacemos corrección y entramos a sanos hábitos alimenticios, doctora, y por lo menos escuchando el programa y leyendo o poniendo en práctica los conocimientos de los libros, logramos mejorar y mantener calidad de vida y salud, que así está demostrado. Claro, es que siempre el mejor medicamento es su propio alimento, ¿no? Claro. Siempre es, ha sido y será. A través de los siglos, por los siglos siempre será la alimentación muy importante para tener una muy buena salud. Por ejemplo, nosotros siempre hacemos hincapié en consumir, por ejemplo, los frutos secos. Sí. Como la almendra, las nueces, el maní, las avellanas, los pistaches. Los marañones. Los marañones. Todo eso es muy importante porque uno sabe que también son antioxidantes, ¿no? Sí, correcto. Aportan también grasas saludables como ácido graso, como el omega 3, el omega 6, que pueden entrar directamente a proteger todo lo que es la salud del corazón, a disminuir, por ejemplo, esos síntomas de menstruación. Sí, sí, sí. Son premenstruales como los cólicos. Sí. Eso ayuda muchísimo a eliminarlo. Ahora, el consumo de las legumbres, porque hay gente que dice, no, no puedo comer ningún grano. Eso me inflama. Es más, a mí los médicos me prohíben, dice la gente. Cierto. Pero, de verdad, que nosotros constantemente estamos hablando aquí que es importantísimo consumir las leguminosas porque son la fuente de proteína vegetal y que de verdad está sustituyendo lo que es la carne. Si nosotros lo consumimos, nos da fibra, nos da vitamina, nos da vitamina, pero también nos da proteína vegetal y a su vez estamos nosotros ayudando, por ejemplo, que nuestro cuerpo pueda tener un desarrollo y mantenimiento correcto de la parte ósea, que es importante. A su vez también cómo nosotros podemos mantener nuestra fibra, que es importantísimo para poder tener una mejor digestión, para tener un sistema excretor en acción. Por eso siempre hablamos del frijo, la arveja, el garbanzo, la lenteja, que son maravillosas, las habas que la gente la ha calumniado, las pobres habas que producen cáncer. Pero un frío hace cadáveres y no le dicen nada. Pero es muy importante que nosotros entremos a consumir las legumbres porque nos ayudan muchísimo. Ahora, una de las cosas que tenemos que decir nosotros, porque la gente siempre está haciendo hincapié en que los productos de origen animal, que la proteína. Y de verdad, que yo sinceramente puedo decirles, de las carnes, la única que recomiendo de vez en cuando es al pescado. Exactamente. Siempre y cuando tenga escama y tenga espina, pero muy, muy de vez en cuando. Cierto. Que esté yo diciendo que hay que consumirlo constantemente o que las leches, porque la gente también habla de la leche, que habla del huevo. Pero la leche de vaca no la asimila el organismo. No, eso es cierto. Eso no la asimila y hay que saber eso. Y uno puede adquirir la vitamina D, puede adquirir el calcio, puede adquirir lo que nosotros necesitamos por medio también de los cereales. Por ejemplo, la jongeolí es rico en calcio. Claro. Y por qué no consumirlo. Por ejemplo, el producto natural de J.E., el laboratorio Fuesa, tiene el calcio J.E. que es maravilloso y de verdad que nos ayuda a combatir esa, a prevenir una osteoporosis, a que haya un buen metabolismo, nos ayuda a que se dé una nutrición perfecta. Claro que sí. Se nos está acabando el tiempo y les voy a dejar una nota que sabían ustedes que aproximadamente el 51% de nuestra población colombiana tiene sobrepeso. De eso estaremos hablando en próximos programas. Mañana tenemos un tema muy bonito, doctora J.E., los dos lo hemos analizado desde hace un par de días. Vamos a estar hablando del arcoíris de la salud. ¿Cómo así? Si piensen que hay un arcoíris de la salud que nos permite vivir, tener calidad de vida y salud. Se nos acaba el tiempo. Los invito para que marquen el 249-5406, el 548-8339. Y nos visiten en la calle 63D, número 2225-2221, sector del 7 de agosto. Recuerden nuestra dirección en Kennedy, avenida 1 de mayo, 41G55 Sur, de agarrar a compensar nuestro WhatsApp, 307-45-1844, doctora. Bueno, el tiempo pasa rápido, ustedes son maravillosos. Gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus corazones. Los queremos mucho. En línea directa, con orgullo. Hasta este momento, en línea directa, con Jutip, la cita diaria con la salud. En una presentación de Productos Naturales J.E., la salud al alcance de sus manos.